Y como decíamos, vamos a comenzar hablando y analizando todo lo acontecido en la categoría de segunda B con nuestro equipo de Tudela, el Tudelano, que el pasado domingo cayó derrotado ante el Compostela por dos goles a uno. Muy buenas tardes, Fernando Delgado, jugador del Tudelano. Muy buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a hablar de esta derrota. Todas las derrotas son dolorosas, ¿no? Pero imagino que está más porque el Compostela consiguió dar la vuelta al marcador en el último cuarto de hora y supongo que cuando los goles llegan hacia el final del partido, que has dominado, que más o menos, que vas ganando y te dan la vuelta en los últimos minutos, duele más, ¿no? Pues sí, la verdad que fue muy doloroso, pero bueno, lo visto, lo visto, la segunda parte yo creo que el resultado final fue justo. Sobre todo en la primera parte salimos bien al partido, de hecho tuvimos esa primera ocasión y marcamos el gol el 0-1 que metió Nico y la verdad que se nos puso el partido muy de cara. La gente se les echaba a ellos encima, la presión la tenían ellos, íbamos con el marcador a favor y durante la primera parte no llegaron ninguna ocasión clara, estuvimos bien plantados y fue pues tras la salida del vestuario, la segunda parte pues fue cuando perdimos el partido, nos empezamos a meter atrás, nos vimos superados y sí que es cierto pues que al final en un rebote, en tres rebotes en un córner pues entró y la pena pues el gol en el 88 de penalti, un penalti rigurosísimo, pero que he visto la segunda parte pues yo creo que el resultado es justo porque no estuvimos a la altura de la segunda parte. ¿Fue Mano o no fue Mano ese penalti que dices riguroso? ¿Cómo lo viste? Bueno pues yo de primera vez nos quedamos todos alucinados de que está pitando la arbitra ahora, que no sabemos ni que había pitado y ya cuando dijo Mano pues ya terminamos de alucinar. Bueno pues que con las manos hay un criterio pues que no está definido, entonces unos hábitos quita una cosa, otras otra y pues claro, pues sobre todo de esa manera, que vas en el 88, que vas aguantando el resultado como puedes y que te lo pides así de esa manera pues duele más, pero como ya te digo, no hay que poner excusas y el equipo no estuvo a la altura y mereció la derrota. A título personal, Fernando, ¿cómo te sentiste? ¿Qué habría que mejorar? Pues hay que mantener la cabeza fría en estos casos, pues en caliente pues terminó el partido y bueno, además luego te quedan nueve horas de vuelta y amargado, pero hay que tener la cabeza fría y pensar ni que cuando estás ahí arriba eres tan bueno ni cuando pierdes eres tan malo, sino que pues hay que intentar sobre todo de cara a este fin de semana pues que cambiar la actitud que tuvimos en la segunda parte, ir a por el partido desde el principio y dar la mesa de que este tuveano quiere seguir ahí arriba. Bueno, esperemos que así sea, que bueno, que el próximo partido en casa se consiga ganar, porque ¿qué le pasa al Tudelano fuera de casa que no estáis teniendo, no estáis consiguiendo ganar? Pues sí, la verdad es que sí, nos está costando, salvo el partido que tuvimos contra el Burgos, un partido muy bueno fuera de casa, que ganamos 0-2, pues se nos está complicando el tema, pues lo que hay que hacer es seguir en la misma línea que estamos en casa, de conseguir sumar los puntos de tres en tres y una vez pase este partido pues ya centrarnos en el próximo contra el Coruso y pues eso, lo que tú dices, fuera de casa aplicarse. Pero bueno, vamos a ver primero este partido contra el líder, que no será fácil y intentaremos conseguir los tres puntos en casa de nuevo. A ver si, bueno, si después de esta derrota saldréis más motivados por el hecho de haber perdido este último partido y por ser el líder, el Ferrol. Pues sí, yo creo que una derrota como la del otro día, pues sale con las ganas y con el orgullo herido a lo que se dice, ¿no? Como decir, hemos dado una imagen que para nada te corresponde con lo que somos si estamos bien, pero que claro, en este grupo, en el momento que bajes un poco, pues te puede pintar la cara cualquiera y así se vio. Y saldremos a topo el fin de semana para restablecer el orgullo herido y llevarlo a los tres puntos otra vez y hacer disfrutar la afición. Hablabas de las nueve horas de autobús de desplazamiento. ¿Cómo, cuando empezó la temporada, por la distribución de los grupos, se habló mucho de esto? ¿Os está perjudicando los desplazamientos tan largos? Bueno, al final, los desplazamientos largos los vamos a tener todos. Pero sí que es verdad que es una pasada. Pegarte nueve horas metido en autobús, dormir, desayunar, comer, jugar, otras nueve horas. Es como que el cuerpo dice, ¿qué está pasando aquí, no? Pero bueno, ya sabemos que la Federación Española lo hicieron así desde el principio y que todos los equipos que estamos en este grupo vamos a sufrir lo mismo. Así que de cara a justificar una posible derrota no vale para nada. Al final todos los equipos, como comentas, se tienen que desplazar. Este próximo fin de semana será el ferrol que venga a Tudela. ¿Qué pronóstico realizarías? Pues, pronóstico, pues un 2-0 estaría bien. Lo único que ya te digo, es el líder y pues tenemos que mejorar muy mucho lo que hicimos el otro día. Y seguro que el equipo da la cara y se ven buenas cosas. Siempre digo que este tu grano contra equipos de mayor nivel es cuando da el do de pecho y espero que así sea. Pues ojalá que sea así, que se pueda ganar. ¿Algo más que te gustaría comentar antes de despedirnos? Bueno, pues que por nuestra parte vamos a seguir luchando al máximo por hacer disfrutar. Cada vez que jugamos en casa la verdad que últimamente disfrutamos con la afición y que eso se nota en el campo. Pues animar a todos a que vayan este fin de semana y conseguir de nuevo los tres puntos para ir sumando más. Les animamos importante tener la respuesta de la afición aquí en Ciudad de Tudela este fin de semana ante el líder. Un partido muy difícil al que se enfrenta el Tudela no, pero esperemos seguir teniendo la racha ganadora en los partidos en casa. Fernando Delgado, antes de despedirte vamos a hacerte la pregunta de reglamento con nuestro árbitro Manolo Osorio. Y así vas a poder entrar, como todos los oyentes que decidan mandarnos sus mensajes con la respuesta que crean que es correcta a través de nuestros cadáveres de comunicación en el sorteo de una noche de hotel en el Mirador del Moncayo de Olvega con cena y desayuno para dos personas. Vamos a escuchar la pregunta de Manolo y nos dices cuál crees que es la respuesta correcta. La pregunta es la siguiente. Media hora antes de empezar el partido, un equipo presenta al árbitro 11 fichas y le informa de que 10 de los jugadores están presentes, pero el otro está viajando hacia el estadio y no saben cuándo llegará. Y las respuestas serían tres. A. El árbitro le dice que si no llega antes de empezar el partido, ese jugador no podrá jugar. B. El árbitro le dice que si llega antes del descanso, podrá entrar al juego. C. El árbitro le dice que en cualquier momento que llegue, podrá entrar al partido. B. Fernando, ¿cuál crees que es la correcta? B. Pues yo creo que la A. Puede ser. B. No tengo ni idea. B. Esto es una pregunta... B. Manolo, el estudio hace preguntas. B. Además está bien porque hay cosas que no te paras a pensar pero que pueden pasar. B. Son difíciles alguna. B. Pues la A. Yo me la juego con la A. B. Venga, pues os dejamos apuntada la A. Oye, ya a ver si has acertado y si en el caso de que sí, pues entrarás en ese sorteo para este premio, una noche de hotel en el Mirador del Moncayo de Olvega con cena y desayuno valorado en 100 euros que no está nada mal. B. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos atendido estos minutos en esta tarde. B. Lo dicho, mucha suerte para el próximo partido, que siga ganando el Tudorano en casa, que sigamos estando arriba. B. Muchísimas gracias y un saludo. B. Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que aquí va lo que queráis. Un saludo. B. Hasta la próxima. B. Hasta luego.